—Marí, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? —No sé cómo pasó eso. Lo siento mucho. —¿Qué quieres decir entonces? ¿Qué pasó? —Se trata de Luca. No sé cómo explicártelo. —¿Qué está pasando? Solo dilo. —Ave, prométeme que no te asustarás. —Está bien, lo prometo. —Es amarillo. ¿Qué hiciste? —Me prometiste que no te asustarías. —¿Cómo se supone que no debo asustarme? Nuestro bebé es amarillo. —¿Qué hacemos ahora? —Tenemos que ir al hospital ahora mismo. —¿Ha pasado algo hoy? —No, nada especial. —¿Ha comido algo? —No que yo sepa. —Vale, el médico nos ayudará. —Hola, necesitamos tu ayuda desesperadamente. —¿Qué está pasando? —Nuestro hijo es amarillo. —¿Qué quieres decir con eso? —El color de su piel es amarillo. —¿Se supone que tiene que ser gracioso? —Cariño, dame al bebé, por favor. Echa un vistazo aquí. —Dios mío, es muy amarillo. —Pensé que era una broma de mal gusto. —Ven conmigo. —Necesitamos ver a un pediatra de inmediato. —Hola, mis queridos. —Soy el Dr. Frolich, ¿en qué puedo ayudarle? —Hola, doctor. —No sé cómo explicar eso. —Será mejor que te lo enseñe. —Es nuestro hijo Luca. —Tu hijo es amarillo. —Ese es exactamente el problema. —¿Siempre ha sido así? —No, solo ha estado así desde esta mañana. —Mmm, déjame pensar un minuto. —¿Acaso su hijo ha comido demasiados limones? —No, ¿no come limones? —Quizás ha visto demasiado Simpson. —Dime, ¿estás bromeando ahora mismo? —Relájate, solo quiero alegrar el ambiente. —¿Deja de hacer bromas? —Lo digo en serio. —¿Qué tiene nuestro hijo? —Probablemente solo tenga ictericia. —Me lo llevaré conmigo ahora y lo examinaré. —¿De verdad podemos confiar en ti? —Sí, no tengas miedo. —Confía en mí, vuelvo enseguida. —Esperemos que vaya bien. —Entonces, doctor, ¿qué tiene nuestro hijo? —Tenía razón. —Es solo una forma leve de ictericia. —¿Se puede curar esto? —Sí, eso no debería ser un problema. —Solo necesito darle a Luca una pequeña inyección. —Después de eso, está como nuevo. —¿Hay efectos secundarios? —No, es absolutamente seguro. —No te preocupes. —Lo tengo todo bajo control. —Ok, confiamos en ti. —¿Ha funcionado? —Sí, creo que sí. —Pero, ¿por qué no cambia su color? —Buena pregunta. —Le daré otra dosis. —¿También es seguro? —Sí, por supuesto. —Absolutamente seguro. —Y terminamos. —Oh, oh. —¿Qué pasó? —¿Por qué Luca de repente se pone azul? —¿Es eso normal? —Ah, voy a arreglar esto. —No te preocupes. —Todo volverá a estar bien. —Mi conjetura se confirmó. —No tengo ni idea de lo que pasó, jaja. —Entonces, doctor, ¿qué tiene nuestro hijo? —La verdad es que no tengo ni idea. —¿Cómo es que no tienes ni idea? —Lo hicieron azul. —Vuelve a guardar eso. —Antes de eso, tampoco era normal, sino amarillo. —Míralo positivamente. —Pronto tendrás todos los colores del arco iris. —Además, el azul es mucho más bonito que el amarillo. —¿No lo crees? —¿Te demandaremos? —Entonces pierdes tu licencia. —¿No hay problema? —La perdí hace dos años. —Sólo trabajo aquí voluntariamente. —Ven, Marie, ¿vamos? —Espero que no nos volvamos a ver. —Gracias, yo también lo espero. —¿Has visto al médico? —Sí, pero el doctor Lustig no nos ayudó realmente. Nuestro bebé está azul ahora. —¿Quién es el doctor Lustig? —El médico al que nos mandaste. —No conozco a ningún médico gracioso. —Ah, déjame en paz. Encontraré otra solución. —De todos modos, nadie me está ayudando aquí. —De acuerdo. Buena suerte, entonces. —¿Qué hacemos ahora? —Nuestro bebé todavía está azul. —Encontraré una solución. —Te lo prometo. —¿Qué le pasa a Luca? —Es azul. —Luca tiene una enfermedad rara. —¿Ya has ido al médico? —Sí, el médico solo lo empeoró. —¿Qué hacemos ahora? —Encontraremos otra solución, Lisa. —Vamos, Lisa. —Vamos a salvar a tu hermano. —¿Qué estás haciendo? —Sin duda encontraré una solución en Internet. Allí puedes encontrar soluciones a todos los problemas. —Sí, pero ¿no hay también muchas tonterías en Internet? —No tenemos otra opción, Lisa. —Estoy empezando mi investigación ahora. —¿Qué hago si mi bebé está azul? —Hay una contribución interesante. —Witch78 escribe que tiene una solución. —Al parecer, tienes que hacer una cura tú mismo. —Pero necesitas algunos ingredientes raros para eso. —Aquí sé que necesitas un hongo azul y algunas hierbas. —¿Dónde se supone que vamos a encontrar un hongo azul y hierbas? —Tenemos que entrar en el bosque oscuro. —Pero ahí da miedo, papá. —Lo siento mucho, Lisa. —Pero no tenemos otra opción. —¿Has encontrado algo ya, Lisa? —No, lamentablemente todavía no. —Espero un momento, ¿qué es eso en el suelo? —Se parecen a las hierbas que necesitamos. —Muy bien. Todo lo que necesitamos ahora es la zeta azul. —Los hongos siempre están cerca del agua. Hay un arroyo ahí atrás. Quizás encontremos el hongo allí. —Mira, hay un hongo. —Y es azul. —Debe ser él, Lisa. —Empaquetalo. —Entonces saldremos de aquí. —¿Qué quieres del hongo azul? —Queremos producir una cura. —Se compone de hierba blanca y este hongo. —Ese no puede ser el caso. —Es una zeta azul. —Es extremadamente venenoso. —Espera un momento. —Eres la bruja 78. —Sí, lo soy. —Tú eres el chico del bebé azul, ¿no? —Sí, así es. —Aún me queda algo de la cura. —¿Puedes quedártelo? —Gracias. —Eres muy amable. —¿Has encontrado algo? —Sí, conocimos a alguien. —Ella nos dio esto. —¿Es seguro? —No tenemos otra opción. —Vale, dale la medicina a Luca. —Funcionó. —Sí, debemos dar las gracias a Witch 78. —¿Quién es la bruja 78? —Ah, no importa. —Tienes razón. Lo principal es que Luca está sano de nuevo. —¿Con qué frecuencia le daba el Dr. Lustig el medicamento a Luca? —A, una vez. —B, dos veces. —C, tres veces. —Escribe un comentario. —Apá, una mequina. —Yesmasing un Sadly de la Could. —Tienes razón.